Esta semana en Yacha y Te Cuenta Con la muestra de 45 proyectos de emprendimiento e innovación social se llevó a cabo la cuarta edición de Mushuna un evento de los estudiantes de la Universidad Yacha y Tec que busca solucionar problemáticas sociales del país Las propuestas de Mushuna contaron con el componente científico y tecnológico ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible Todos los proyectos fueron el resultado del trabajo desarrollado en estos años de estudio por los estudiantes de la Universidad del Conocimiento La ciudad del conocimiento promueve el desarrollo científico y tecnológico en armonía con la naturaleza Las buenas prácticas ambientales en las oficinas de IHEP son un compromiso de todos por lo que inició la campaña para reducir impresiones para minimizar residuos peligrosos La ciudad del conocimiento Yacha y participó en la feria académica Saberes, Ciencia y Tecnología y dio a conocer a los estudiantes de tercero de bachillerato de la provincia de Imbabura todos los proyectos referentes a innovación y tecnología así como los servicios a los que puede acceder la comunidad Por su parte, Lorena Segane, coordinadora zonal de Cenecid conoció los servicios que ofrece el Laboratorio de Fabricación Digital e indicó que se podría realizar una vinculación académica con los institutos El ingeniero Jorge Martínez Vázquez, autoridad máxima de la ciudad del conocimiento dialogó en diferentes medios de comunicación y dio a conocer a la comunidad acerca del nuevo modelo de gestión de IHEP y los servicios que se ofrecen Asimismo, exteriorizó que en IHEP se fomenta la innovación y el emprendimiento a través del Laboratorio de Fabricación Digital el Centro de Procesamiento de Resultados y el Supercomputador Kinde 1 Igualmente, Jonathan Sánchez, técnico del Parque Científico Tecnológico de Ciudad IHEP mantuvo una entrevista en Radio La Premier e informó a la ciudadanía que el FabLab cuenta con una maquinaria de alta tecnología que permite materializar las ideas y hacer prototipos Indicó que este laboratorio busca ser un ente de desarrollo tecnológico para el país China Heusuba continúa ejecutando trabajos de la instalación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad del conocimiento el cual proveerá de este servicio básico que mejora las condiciones de vida de todos nuestros habitantes Los alumnos de tercer año de Básica Elemental de la Unidad Educativa del Milenio IACHAY realizaron el Árbol de Valores Navideño Esta actividad impulsa el fortalecimiento de los valores corporativos de las instituciones académicas y también promueve la integración escolar entre alumnos La Universidad Educativa del Milenio IACHAY la Universidad Educativa del Milenio IACHAY